Los invitamos a hacer algunas fotografías. Platino por el sencillo de Villa Barte Flores que supera los 19 millones de streams en Chile. Pero no solo eso, atención porque además tiene platino por el single Ulala por superar los 19 millones de streams también en nuestro país. Y también doble platino por el single Casi Amor de Verano por superar los 38 millones de streams en Chile. Junto a estas certificaciones además le damos un aplauso porque tiene Diamante por la terapia y la terapia remix por superar los 72 millones de streams en Chile. Y como si todo eso fuera poco, se le entrega otro reconocimiento por la certificación del EP lo más chulo de tu Insta que ya tiene 100 millones de reproducciones. ¡Felicitaciones! Ahí van las fotos. Aprovechamos el registro de este momento con estos premios de esta certificación. Eso, así les ayudamos para que no refleje tanto la luz. Ahí está. Le damos un aplauso a Young Sister y comenzamos entonces la conferencia de prensa. Felicitaciones por estas certificaciones. Me cuentan, chicos, quién tiene la primera pregunta por allá. Hola, Esteban, Mónica de 24 Horas, Red Valparaíso. Te quería, bueno, con este galardón que te dieron primero super premiado, te queríamos felicitar. Desde luego preguntarte qué te parecen todos estos reconocimientos, pero también preguntarte qué te parece llegar tan joven a ser jurado, a estar en la quinta. Tú lo habías predicho en una publicación de Instagram hace cuatro años atrás. Nada increíble, buenas tardes primero que todo. Nada increíble tener estas premiaciones y galardones de certificación y todo eso. Es algo que antes era inimaginable, era algo que creo que era imposible un poco. Y nada, que me estén dando ese reconocimiento me hace sentir de verdad muy valorado. Me hace sentir que lo que estoy haciendo está bien y que tengo que seguir en esa senda, haciendo las cosas bien y con mucha disciplina porque de verdad que yo no duermo por la música. La disfruto mucho, pero no duermo por esto porque me encanta estar pensando todo el tiempo en lo que hago, más allá de lo musical, sino que todo lo que está atrás de mi carrera, todo lo que ustedes pueden ver en los shows, todo lo que está todo pensado. Y me encanta porque es mi forma de expresarme, desde cómo me he visto, cómo sueno, cómo son los videos, todo para mí es expresión. Y creo que eso es lo más importante en el arte, creo yo. Y que me premien por eso es increíble. Y claro, siendo jurado ahora, bueno, tan joven no soy, tengo 27, yo creo que, no sé si... Muy joven. Muy joven, sí. Perdón los que están más arriba. Pero, importante, mi mamá está tan feliz, mi papá está tan feliz, mi familia de verme ahora mismo deben estar viéndome en la casita, un saludo para mi familia que lo amo mucho. Es increíble poder presenciar los shows también en primera fila. Increíble, he visto bandas que me encantan. Andrea Bocelli, por ejemplo, es uno de los artistas que escuchaba mucho de niño con mi mamá, que a ella le encanta, y hay una canción que me llegó mucho al corazón que se llama... No sé cómo se llama, pero dice... Por ti volar... Yo ahí me quiebre, no pude seguir, pero lloré demasiado porque me recuerda mucho a mi mamá. Y claro, poder presenciar todo ese espectáculo en primera fila, compartir con mis compañeros del jurado, con María, con Manuel Turizo, con Priscila, etc. Para mí es increíble porque es gente que uno ve a veces un poco como lejana, y conocerlo en persona y darse cuenta que ellos son tan simpáticos y como tan cercanos me hace sentir como acogido y a la vez valorado, como que me siento parte. Y eso para mí es increíble y estoy cumpliendo un sueño y eso. Así es. Avanzamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde? A propósito de eso, Bárbara Medina de Canal 13 y Tele 13, ¿existe la posibilidad de hacer una colaboración? ¿Cómo ha sido la relación con el jurado, con María Becerra, con Manuel Turizo? Claro. O sea, lo que menos hemos hablado entre el jurado es música y como de colaboraciones, como que siempre es muy fluido todo, como tiramos mucho la talla, y en verdad no hay nada, así que no se ilusionen. No hay nada musical por ahora, pero sí mucha buena onda y bacán conocerlo, porque yo también lo admiro mucho, lo que ellos hacen es bonito, me encanta lo que hacen. Pero nada, no hay nada como comprometido aún. ¿Quién sabe? También no lo sé. Pero ellos ya saben que tienen mi respeto, que yo lo respeto mucho por su arte, lo que ellos hacen. Y nada, pero la relación es súper como de amistad, es como chistosa. Estamos en el camarín, nos reímos, tiramos tallas. A veces trato de explicarle a María los chistes chilenos que no lo entiende mucho. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero no, buena onda, buena onda y bacán compartir con ellos, de verdad. Me siento muy parte de esto, así que eso. Próxima pregunta. Hola, por acá Constanza Huce de Radio. Primero, felicitaciones por los reconocimientos. Te quería preguntar cómo fue la visita en terreno esta mañana en el Olivar, y cómo fue haber estado en una zona afectada por los incendios. Sí, fuimos hace un ratito al Olivar a visitar a la gente de allá. Fuimos a la sede principal, donde los vecinos pueden estar ahí refugiados. Hay de todo comida, hay cocina, hay ropita, hay de todo un poco. Y claro, nos ayudó también a entender un poco más el contexto. Para mí, personalmente, yo ya he ido un par de veces a visitar a la gente de La Quinta durante los incendios, pero para mis compañeros del jurado que vienen de Argentina, Colombia, les ayudó mucho a entender también el contexto de lo que está sucediendo, y a la vez hacerles entender lo importante que es poder usar las plataformas que ellos tienen, como también las de todos nosotros, para poder difundir lo que está sucediendo allá. Y lo que más nos recalcaban los vecinos es que todavía se necesita mucha ayuda allá, porque si bien esto ya pasó hace un tiempo, no hay que olvidarse de ello, porque aún hay mucha necesidad, y sobre todo la problemática siempre va cambiando. Al principio era como lo principal, alimentos, ropa, pero ahora están en otro proceso, que es la reconstrucción, y creo que eso es más difícil todavía. Me recalcaban también que las primeras semanas demasiados camiones, demasiados camiones ayudando a mucha gente, mucha mano de obra, y eso ha disminuido. Y creo que es importante usar esta plataforma que yo tengo, esta posición, para decirle a la gente que sigamos activos con la ayuda, o sea, a los empresarios, a todos los agentes que pueden ser parte de esto, que sigamos ahí activos, porque la gente necesita ayuda todavía, están en proceso de reconstrucción, y creo que es importante seguir recalcándolo, y qué mejor que aprovechar todo esto que tenemos aquí, toda esta cámara, el escenario de Viña, para poder visibilizarlo al mundo, de que aún se necesita de mucha ayuda para la gente de la Quinta. Así es, el festival al servicio de todas las personas que lo necesiten. Siguiente pregunta. Hola, aquí hiciste Nico Spark, de Flip Noticias. Brother, quiero preguntarte un poco, porque yo he podido seguir tu carrera, más o menos desde el 2017, 2018, desde los tiempos de éxtasis, cuando tú partiste, y he sentido que todo tu crecimiento durante este tiempo ha sido algo muy orgánico, tú nunca has buscado la fama, los streams, hay veces que hemos conversado sobre eso, que tú nunca has buscado estar arriba en la palestra, sino que todo ha sido muy orgánico, y respecto a eso mismo, quiero preguntarte, ¿qué es aquello que realmente te motiva dentro de la música a seguir creciendo? Y justamente, ¿cuál es tu tope? Decía, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar con esto? Claro, ha sido un largo camino, ha sido un largo camino, tú fuiste ya uno ahí participando, tú viste el crecimiento, y muchos de los que están aquí, que los conozco ya, han visto como, esto ha sido orgánico, en verdad, y como tú dices, nunca he buscado ser el número uno tampoco, porque de partida creo que es mucha presión ser el número uno, tenés que estar ahí siempre, mantenerte, y yo de verdad prefiero el camino más lentito, lentito, y creo que eso la gente lo valora mucho, y para mí lo más importante, más allá de los números, más allá de los rankings, creo que lo mejor es conectar con las personas, con las emociones de las personas, y que ellos se sientan parte de lo que yo hago, de mi proyecto, y tú lo puedes ver, hay gente todo el tiempo afuera del hotel, afuera del hotel me están esperando, así que vamos a ir a dar una vueltita después, pero nada, creo que lo más importante es la conexión con las personas, las emociones, y creo que eso yo lo recalco mucho en mi proyecto, en lo que yo hago, si bien al principio nosotros hacíamos quizás otro estilo de música que era más trap, y que reflejaba otras realidades, que en ese momento yo estaba viviendo, pero en este momento de mi vida yo quiero expresar otras cosas, quizás lo feliz que estoy, o también lo triste que estoy, o lo vacío quizás que me pueda hacer sentir todo esto, es raro de decirlo, pero quizás estar en esta posición, la gente puede pensar que uno es muy feliz, y sí estoy feliz en verdad, pero hay días en los que uno igual se cuestiona cosas, ¿entiendes? Como, no sé, las cámaras a mí me dan mucha ansiedad, lo que yo estoy viviendo ahora para mí es demasiada ansiedad, pero lo estoy haciendo porque quiero aprender, quiero avanzar con mis miedos, con mis temores, y creo que todas esas emociones hacen conectarme con la gente, porque hay muchas personas que son igual que yo, una persona común y corriente, que siente emociones, que tiene pena, que tiene felicidad, que se enoja, que tal y tal, entonces creo que es bonito igual romper un poco con esa idealización que tienen los fans o la gente de que el artista siempre es perfecto, y que esto y que esto, y creo que esa conexión es la que me ha hecho estar más cerca de mi gente y mis fans, y hemos ido construyendo una familia bonita, y que el jueves yo estoy seguro que se va a reflejar ahí en el show cómo van a cantar las canciones. Vamos con la próxima pregunta. Hola Esteban, por acá Margarita de Radio Disney Chile. Bueno, primero felicitarte también como lo han hecho. A propósito también de estos premios que recibes tú, me imagino que también la recepción de la gente, cómo cantan tus canciones, cómo se apropian, como decías recién también, de éxitos como la terapia, que podría ser un himno ya para muchos. ¿Qué te pasa con eso, con esa conexión que logras, y cómo nace una canción tuya también, para lograr esa conexión con la gente que la va a escuchar? Claro, pasa que yo convivo con un círculo de amistad, que son gente que conozco hace muchos años, y somos súper abiertos a nuestras emociones. Siempre estamos conversando de cómo nos sentimos, de cómo somos muy, con mis amigos, con mis amigas, somos muy de contarnos todo lo que estamos sintiendo, no guardarnos nada. Y en ese sentido, me ha inspirado mucho a escribir ciertas canciones, como la terapia también, que creo que es algo, más allá de lo personal, también es algo de lo que yo voy escuchando y lo que voy como inspirándome de mi gente que está cerquita mío, de mi círculo. Y claro, la gente conecta mucho con eso, porque en el mercado musical hay de todo. O sea, tenés canciones si te sentís feliz, hay canciones si estás ahí en el auto y querés estar ahí en la carretera, o con los amigos, o las fiestas. Y en verdad yo siento que estoy en muchas áreas, puedo hacerte perrear, puedo hacerte llorar, puedo hacerte sentir feliz. Y creo que con lo que más conecto son con esas canciones como más románticas, quizás también, no solo románticas, sino de lo que uno siente, como lo que recién decía, como o estoy feliz, o estoy triste, o me siento vacío por tal cosa que me está sucediendo. Y creo que la terapia resume mucho eso sentir, ese sentir de como, no sé, estoy triste, pero a la vez sé que esto puede, puedo avanzar, y tengo ahí a mi gente, y que vamos a salir a la fiesta, y que no sé si me explico, pero creo que la gente conectó mucho con esa canción, es una linda canción, y el jueves voy a esperar como la van a cantar todas, así que eso. Así es, ahí vamos a estar. Siguiente pregunta. Hola, Esteban, ¿cómo estáis? Hola. Aquí Camila Castillo de la Junta Plus. Te quería preguntar, porque más allá de todo lo que te han preguntado sobre el show, quería preguntarte cómo te sentías tú en este momento, y después de 10 años de que publicaste ese post en Facebook el otro día, ¿qué se siente el poder decirle finalmente a tu mamá, mamá, tu hijo lo logró? Lo logré, mamá, mira, aquí estamos. Increíble, veíamos estas mismas prensas, estas mismas ruedas de prensa las veíamos en la casa cuando venía nuestro artista favorito, y ahora estoy aquí y es como raro, de verdad, es muy raro, no sé cómo expresarlo, porque no sé cómo sentirme. O sea, me siento como feliz siempre, lo he dicho, pero es como raro, yo era un niño que estaba ahí haciendo música en mi pieza, con un micrófono que me regaló mi papá en ese tiempo, me da pena decirlo, pero es fuerte para mí esto, de verdad, muy fuerte, y me hace conectarme mucho con mi niño interior, porque fue difícil y, de verdad, estar aquí es fuerte, de verdad. Pero estoy muy feliz, de verdad, quizá hay mucha gente escribiéndome en el Instagram, todos los días que me ven ahí de jurado, y a veces estoy con una cara así como... Y no es que soy pesado, es que de verdad es choqueante para mí estar en primera fila, es algo que no a todo el mundo se le puede dar, y de verdad que lo valoro mucho, y para mí esto es un sueño, de verdad. Y lo dije hace 10 años en Facebook, la otra vez lo subí en Instagram y en Twitter, que dije, estaba viendo a mi artista favorito, no me acuerdo quién, y puse, algún día cuando esté ahí, en el escenario de Viña, voy a mandarle saludos a toda mi familia y a mis amigos del barrio, y aquí estamos, así que el jueves les voy a mandar un saludo a mis amigos, no me olvido de ustedes. Y eso, de verdad, estoy muy agradecido por esta oportunidad, para mí es increíble estar aquí, es un sueño. Y nos alegra también ser parte de ese sueño, todos quienes de alguna manera, a través de la conferencia de las preguntas que nos lo van rodeando también, se van sumando a aquella experiencia. Próxima pregunta, por allá. Hola, Esteban, Jan. Julio Star, de Radio Corazón. Hace algunos días tu papá nos visitaba en los estudios de la radio, se sentía orgulloso de ti, nos contaba de toda esta historia y cómo se estaban preparando todos en masa para acompañarte, por supuesto, en esta gran aventura para ti en la carrera musical, en este gran momento. ¿Cómo han sido estos días con ellos aquí, en Viña del Mar? ¿Cómo has sentido el cariño de ellos? Que no se dan en los otros conciertos, en la gira. Tenerlos a ellos aquí, en Viña del Mar. Sí. Mi mamá y mi papá llegan mañana, el día de mi show. Ahora no están acá, pero estoy escribiéndome todo el día con ellos por WhatsApp. Tenemos un grupo familiar que se llama Los Sisters. Y estamos ahí escribiéndonos siempre. Hijo, que te ves lindo hoy día, tu ropa me gustó mucho. Mi mamá siempre poniéndome, eres muy lindo, hijo. Recalcándome que soy lindo siempre. Y nada, mañana los veo, voy a estar ahí con ellos. Ojalá poder, es que tengo tantas cosas que hacer, pero los voy a tener ahí en primera fila. Y solo me imagino la cara de mi familia ahí cuando estén yo cantando. O si es que me llegan a premiar. Viendo la cara de mi mamá de felicidad y de mi papá, creo que eso es lo que más me va a llenar. Y claro, fue a la radio. Yo estaba comiendo. Tenía que ir a una ciudad a cantar y yo estaba ahí en una bencinera comiendo así rápido. Y me llama mi papá. Y yo no contesto mucho las llamadas. No me gusta hablar por teléfono, me gustan los WhatsApp. Así que no me llames. No, mentira. Estaba hablando por WhatsApp y me dice, hijo, contesta. Y yo le dije, me dijo, es urgente. Y yo, ok. Me dijo, hola, hijo, estoy aquí en la radio. Saluda. Y yo, ¿qué? ¿En la radio? Dijo, sí, estoy aquí en la corazón. Y ahí creo que estaba chavito, no me acuerdo. Y claro, mi papá es un personaje. Es simpático. Es simpático, tienen que conocerlo. Él es como el alcalde de Quilicura. Saluda a todo el mundo. Hola, vecino. No, soy el papá de Young Sister. Saludos para mi papá también. Lo quiero mucho. Y nosotros también nos sumamos a ese saludo. Siguiente pregunta. ¿Qué tal, Esteban? Mucho gusto. Javier, de Trap Today. Trap Today en la casa. En varias oportunidades he podido conversar con un muchacho que estuvo acá también, que es Polimá. Hicimos una entrevista y me estaba acordando en el camino que le pregunté sobre la película Soul. No sé si he podido ver la película Soul como de... ¿Soul? Sí. Me suena, pero... ¿Cierto? Es más que nada de un músico de jazz que intenta cumplir sus sueños. Y cuando lo hace, por ejemplo, cantar como en un restaurante, así, en un bar, lo cumple y pero queda con la sensación de que no queda lleno, ¿cachai? Entonces, me gustaría preguntarte justamente eso. Al menos este festival marca un hito en tu carrera musical, pero sientes tú que estás con esa pregunta, así como voy a cantar ahora en el festival de viña, pero ¿y ahora qué? ¿Te sentís con esa sensación? Me pasa demasiado. Con cada paso que voy dando en mi carrera, siempre me pregunto, ¿y ahora qué? Cuando hice el Movistar, los dos Movistar a la semana, me sentía súper raro, así como que, ¿qué hago ahora? Y lo mismo con el festival también, es tremenda oportunidad y me siento muy feliz. Y estoy tan seguro porque me conozco tanto que en una semana más me va a dar ese bajón de decir como, ¿y ahora qué? Ya pasó todo esto y, pero es fuerte, ese sentimiento es súper fuerte. La otra vez Duki lo expresó también cuando hizo los estadios en Argentina. Estaba en prensa y le pasó lo mismo porque es difícil ser artista porque sentimos mucho, somos muy intensos y siempre está esa pregunta como, ¿cuál es el límite de esto? ¿O qué es lo que quiero para mi carrera? Y en verdad, yo lo que estoy pensando es tomarme mi tiempo siempre, si en algún momento quizás siento que esto está siendo mucho para mí, poder tomarme mi tiempo como cualquier persona y poder descansar y cuando yo me sienta listo, seguir avanzando a lo que venga. No sé si me explico, pero ahora mismo Viña, el top de lo que es mi carrera, o sea, lo más grande que he llegado hasta ahora. Y después de esto, si Dios quiere, quizás cositas más grandes, no lo sé, conocer el mundo, no sé, un estadio, quién sabe, o Madison Square en Nueva York, no lo sé. Solo Dios sabe eso y la verdad, voy a tomarme todo el tiempo necesario para estar tranquilo, que la ansiedad no me gane en mi cabeza y poder seguir avanzando al siguiente nivel. Próxima pregunta. Por acá. Paula del Género 7, ¿cómo estás Esteban? Gracias. Esteban, yo te quiero preguntar un poco de tu rol como jurado estos últimos días. Te hemos visto cantando Alejandro Sanz, también disfrutando con Andrea Bocelli. Pero también te toca ser un poco el representante de la escena urbana. A ti personalmente no te gusta que te digan que eres un artista urbano, pero en sí eres un representante urbano. ¿Cómo te has sentido estos últimos días? Y también toda esta representación urbana parte con Polimao Scouse el año pasado, este año estás tú. ¿Quién te gustaría ver en el próximo Festival de Viña? A lo mejor el 2025. ¿Qué colega? Hay muchos talentos en Chile, hay demasiado talento en Chile, tanto hombres como mujeres, hay de todo y no sé si podríamos mencionarte uno ahora, quizás comprometer mucho y no sé si ellos no lo sé en verdad, pero hay mucho talento en Chile, talento nuevo o talento también que artistas que vienen de la misma época, épocas como si fuera viejo, pero que vienen de los mismos años que yo. Hay demasiado y creo que es importante darle un espacio al género urbano. Como tú sabes, igual hay mucha controversia en ese sentido, como urbano y que esto y que esto y otro, pero hay demasiado artistas y todos cantan cierta realidad, todos tienen una historia que contar y eso es lo bonito, hay diversas cosas, hay demasiado un espectro de letras, de emociones que creo que es bueno considerarlo y estaría lindo que cada año se pueda repetir también y darle ese espacio a los artistas jóvenes, es bonito y así crece la industria y se le da más trabajo a otras personas. Yo ahora mismo ustedes me ven, pero atrás mío hay mucha gente, o sea, alguien me ayuda a vestir, alguien me maquilló, están mis bailarines, hay un coreógrafo, está mi productor, mi ingeniero, hay mucha gente detrás, entonces es bonito y le dais la oportunidad de darle trabajo a mucha gente y a la vez darle la oportunidad a artistas que están, que buscan también esa oportunidad de poder exponerse ante el mundo. Vamos con la última pregunta. Por aquí Natalie Chilet para E-Entertainment y Plataformas Digitales, E-NOW, ¿cómo estás, Young Sister? Todo bien. Qué bueno. Gracias. Te quería pedir si le puedes enviar un mensaje a todos los niños y jóvenes de Latinoamérica que están en sus casas, quizás como lo estuviste tú en algún momento, y su familia, su padre está haciendo un gran esfuerzo para comprar un micrófono, como te pasó a ti, o están haciendo un gran esfuerzo para poder apoyarlos, o quizás están solos. ¿Qué les podrías decir a todos esos jóvenes y niños de Latinoamérica y Chile? Que los quiero mucho, yo sé que hay muchos niños también que son seguidores míos y que hacen música, o no solo música, algunos quieren ser futbolistas, algunos quieren ser doctores también, algunos, lo que sea que ellos les mueva, que lo sigan, lo persigan con toda su alma, así como lo hice yo. Yo estaba en el colegio, me encantaba la música, mi familia es una familia típica chilena, de que te piden que tienes que estudiar porque eso te va a entregar seguridad y que entrar a la universidad, y creo que es perfecto, o sea, la familia siempre quiere protegerte, pero siempre yo quise hacer esto, y yo entré a la universidad, entré a la universidad, estudié dos años, pero el deseo de querer hacer música y de querer estar aquí ahora fue más fuerte y dejé la universidad y fui por mi sueño. No estoy diciendo que dejé la universidad. La universidad es buena, es una fuente de conocimiento importante, pero el mensaje en sí es que si hay algo que les mueve, que algo que no les deja dormir porque quieren hacerlo, creo que ese es el camino que deben tomar, y le mando un saludo a todos los niños, los jóvenes de las poblaciones, sobre todo a mi gente de Guilicura, del barrio donde yo vengo, que sigan sus sueños, que para mí esto de verdad que era imposible, de verdad que era muy difícil, era muy difícil. Y estoy aquí y estoy emocionado porque, pero no es tristeza, es felicidad, me siento muy feliz de verdad, me siento muy feliz de estar aquí, es tremenda oportunidad y nada, sigan esto, de verdad sigan lo que ustedes quieran ser, que nadie le diga lo que no lo pueden hacer, porque mucha gente me lo dijo, mucha gente me dijo que yo no podía hacer esto. Y aquí estamos, gracias a Dios. De esta manera cerramos esta conferencia. No quería llorar. Agradecemos la sensibilidad y las expresiones de un joven artista que ha permitido también mostrar sus emociones en un momento en que está disfrutando de lo que se está viviendo. Gracias a todos y a todas de la prensa. Podemos pasar a hacer algunas fotografías, ¿sí? Te pedimos ponerte voy a secarme un poquito de olor. Para hacer las fotografías con los colegas. Agradecemos a Young Sister y le deseamos todo el éxito para el día jueves donde vamos a disfrutar de su música.